Con la presencia de autoridades estatales y federales en materia ambiental, así como representantes de la Academia y de la Sociedad, quedó inaugurado el cuarto encuentro regional de unidades de manejo ambiental, teniendo como sede la capital de los veracruzanos. Poder revertir procesos, garantizar conservación también de los recursos naturales y también cuidar el capital natural con el que cuenta nuestro estado. De verdad es una política muy bondadosa, es un instrumento económico sustentable. Veracruz es un estado rico en biodiversidad, pero a la vez tiene el compromiso de contribuir a la conservación de la flora y fauna. Exposiciones relevantes, no solo veracruzanas, sino de otros estados de la República y países, forman parte de este esfuerzo por dar a conocer las iniciativas de sustentabilidad que representan estos establecimientos, en los cuales se busca preservar especies silvestres, incluso aquellas en peligro de extinción. Y a veces llegan a condenar nuestro trabajo sin saber que estamos preservando especies de manera intensiva, bajo manejo en confinamiento, como de manera extensiva. Nosotros en la UMA tenemos el manejo en confinamiento y el manejo del área, del hábitat donde se encuentran los animales. Entonces, reforestamos. Esta es una tortuga lagarto, que llegó hace cuatro años a la UMA del Charro Blanco que está en Veracruz Puerto. Aproximadamente tiene 40 años, es lo que se le calcula por la forma de su caparazón. Esta tortuga es de agua dulce, tiene garras como puedes ver, es agresiva. Hay que manejarla por la parte de atrás porque si no te puede alcanzar una mano y si te arranca un dedo. Y hay muy pocas, es muy difícil que se reproduzca. También se exhiben animales, como las iguanas o llamas, o qué le parece algunas tortugas no tan comunes, o hasta emplumados que sorprenden por su gran colorido. Todo esto forma parte de la reunión de UMA, que se complementa con conferencias magistrales y talleres, la cual se llevará a cabo hasta el 31 de agosto en la USB de Jalapa. Hugo Garizurieta, más noticias.